muy buenas tardes a todos bienvenidos al canal rockfishing mola bien este vídeo es para deciros que ya estamos muy cerca de llegar a esos 500 seguidores de este canal ahora mismo nos faltan sobre 63 suscriptores ya sabéis que suscribirse es totalmente gratuito nos cuesta nada y apoyáis a que este canal pues vaya creciendo al igual que el otro el principal mío que es de mucha tinta 2 bien como habéis visto en el título vale cómo participar en este sorteo de este canal pues es muy fácil vale lo primero que tenéis que estar es suscrito activar todas las notificaciones o sea hay una campanita vale y ahí poner darle ahí y donde pone notificaciones todas la activa eso es la segunda luego dejar un comentario no sé si me veis bien porque aquí me da la luz dejar un comentario uno por persona vale porque luego vienen y me ponen dos comentarios en el mismo vídeo no uno por persona y por por el vídeo que vaya a subir para ellos vale y un buen like suscrito dejar comentario y un buen like es lo único que tenéis que hacer vale qué premios va a haber pues claramente son cosas pequeñas vale son señuelos para rock fishing no sé si se aprecia aquí estos son hechos pintados con aerografía por mí vale este aquí no le faltan los ojitos y tal no van a llevar los triples porque no sé cuál es de exponérselo y el que le toque pues se los pondrá él y luego tenemos este otro aquí vale ya ves que están muy bien y ya tienen una laca por encima es una resina igual le meto una segunda mano vale para que vaya más más resistente pero no debería tener problemas vale no veis le faltan los ojos y nada más bueno pues hay los premios que son estos dos que os acabo de enseñar vale estos dos se lo va a llevar uno 1 luego cuando el canal pues siga creciendo y lleguemos supongamos a mil seguidores igual hacemos algo más grande vale pero de momento para celebrar esos 500 seguidores vamos a poner estos dos señuelos más no tengo que deciros ya gracias de verdad por estar todos ahí por por apoyar este segundo canal a que vaya el mismo ritmo que va el mucha tinta 2 que ya está cerca de cumplir los los seis mil seguidores se dice muy rápido pero pero cuesta trabajo editar los vídeos cuesta trabajo grabarlos y todo eso pues tiene su trabajo bueno pues yo pienso que que está bien aclarado vale estar suscrito dejar comentario y y un like en qué vídeo lo voy a hacer para que vosotros podáis dejar vuestro comentario y like ahí en ese vídeo pues lo subiré seguramente ya el lunes vale lunes subiré un vídeo no sé de qué de momento no lo sé pero os diré que es para que participéis ya para el sorteo vale vale y pensé que el lunes podríamos subir de accesorios o de información algo porque pescar ya veis que no no estoy yendo porque no no está saliendo nada por lo menos por esta zona de aquí luego en zonas de de mar abierto como es corruvedo como es como os voy a decir pedras negras en grove por esa zona si hay algo de viento pues hay un poco de mar vale y entonces ahí pues si podía ver donde hay espuma pues supuestamente siempre hay algo de pescado pero en estas zonas aquí de la ría mar adentro no no está saliendo nada bueno pues espero que esta pequeña información os sirva de ayuda para saber cómo participar ya veis que es muy simple repito suscrito es muy importante tenerlo si no estáis suscrito y os toca el premio no os lo voy a dar vale eso que quede bastante claro porque hay mucha gente que se suscribe y hay otra que no se suscribe deja en el comentario y el like pero yo lo sé vale el que participa tiene que estar suscrito ok gracias y nos vemos